Entrevista Central ¿Cómo viene siendo el trabajo de los funcionarios de aduana de un tiempo a esta parte? Bueno, si bien el trabajo de los compañeros aduaneros se cumple a cabalidad pero la continua queja de la gente y a lo que están acudiendo la gente es decirnos que hay muchas demoras, que hay muchas horas para pasar y eso lo tenemos que AFA viene advirtiendo del año 2014-2015 que se está desmantelando el personal de aduanas al no haber ingresos cabe recordar que en el año 2010 éramos 2000 funcionarios aduaneros hoy quedan 540-550 funcionarios al no registrarse ingresos cada vez eso al no tener personal destacado en los cursos fronterizos tener un solo funcionario la mayoría de las veces la mayoría de los turnos un solo funcionario para la revisación resulta que las demoras son lógicas aunque aún te decís se tiene que cumplir la cabalidad de revisar todo lo que pasa hace unos días como decíamos ahora en el arranque denunciaron que el apoyo de los militares en la frontera no se está dando como debería vamos a repasar un poco las disposiciones legales que tienen las fuerzas armadas para el apoyo y por qué ustedes dicen que no se están cumpliendo exacto esto es regulado por la 19.677 que le dio intervención al ejército en tareas de apoyo a la dirección nacional de aduana es una ley de pandemia exactamente es una ley de fronteras seguras y es una ley de pandemia fundamentalmente para hacer tareas de apoyos con la dirección nacional de aduana eso no quiere decir y nosotros salimos a la opinión pública para aclarar esto de que los funcionarios del ejército nacional los efectivos militares procedan a hacer el trabajo de un aduanero eso es totalmente ilegal está condenado a un fracaso desde el punto de vista formal de realizarse una incautación de mercadería por parte de efectivos del ejército como ya pasó en el año 2021 que encontramos actas militares que decían ejército nacional incautación de mercadería todavía ponían de contrabando cuando nosotros pensamos una presunción de contrabando la última palabra en este caso lo tienen los jueces porque el poder judicial es el que dice es contrabando no es contrabando esto está condenado al fracaso por lo tanto queremos advertir y nos llega la denuncia concretamente de unos compañeros de Salto diciéndonos que en el torno a 5 kilómetros del ASI del área de control integrado del puente Concordia-Salto se estaban revisando lo que ya había sido revisado de un tráfico lento todavía volvían a revisar los vehículos que ya había revisado la urbana pongámoslo en contexto los militares tienen que estar a 20 kilómetros a 20 kilómetros una faja de 20 kilómetros de los puntos fronterizos fuera de las plantas urbanas prácticamente en áreas rurales tienen que estar y ellos estaban a 3 kilómetros 4 kilómetros de la urbana entonces la gente que ya había sido registrada por funcionarios aduaneros que cruzaba por el funcionario aduanero porque es uno solo cruzaba y lo volvían a revisar y lo volvían a revisar y ha habido incautaciones y que problemas puede traer que los militares se hagan incautaciones ¿qué pasa con las incautaciones? de realizarse una incautación donde diga ejército nacional eso va a fiscalía y el abogado defensor del infractor lo primero que va a decir que por un problema de formal por un problema de formas esa acta queda invalidada porque no puede decir ejército nacional acta de incautación porque por la 19.276 dígase el código aduanero de la república total de Uruguay los únicos facultados para realizar incautaciones de mercadería en presunta infracción aduanera son los funcionarios de aduana artículos 6 y 7 de la 19.276 y eso está generando el problema de esto de la de bueno que no es válido el documento exactamente de incautación exactamente de constatarse eso como en el año 2021 queda totalmente invalidado con un perjuicio para el Estado por supuesto y esto contraviene además ustedes es un argumento que tienen desde la AFA contraviene acuerdos internacionales firmados por Uruguay por supuesto por supuesto y les voy dejando les voy dejando el detalle de la norma DR7 del 2001 del mercado común del sur donde en su capítulo 6 de los organismos intervinientes y sus competencias decimos constituye esos organismos intervinientes los correspondientes a cada Estado parte o sea estamos hablando de Estados parte estamos hablando de convenios internacionales que tiene firmado Uruguay la oficina de aduanas o sea el aduanero el fitosanitario que es la verdura la fruta que ingresa que va a intervención de fitosanitario el zoo sanitario en el caso que ingrese carne pollo pescado el migratorio que es el control de las personas y el de transporte en el caso de los camiones el control la habilitación o no habilitación de los camiones de carga eso por Ministerio de Transporte y Obra Pública y el sanitario en el caso de los médicos en el caso de que tengamos una persona enferma que incluso una persona enferma tenemos que dar una intervención a un organismo sanitario en féretro por ejemplo en féretro sí lo más común muchas veces es que pase un féretro que se despacha con un acta general y se le pide enseguida intervención a un médico que analice el certificado de función de esa persona y habilite el ingreso de ese féretro al territorio nacional que no puede tener una enfermedad infectocontagiosa que pueda enfermar a todo Uruguay para eso aunque parezca mentira y los que están escuchando para eso está la primera la primera línea en la frontera que es la Dirección Nacional de Aduanas la Dirección Nacional de Aduanas dará intervención a todas estas oficinas pero no se menciona a las fuerzas armadas en ningún momento en ningún momento de este tratado de esta disposición MERCOSUR señala al ejército nacional pero no fue una excepción dispuesta para la pandemia el tema de las fuerzas armadas pero debido a eso y de la pandemia debido a eso también se fue dejando eso por la carencia de personal que tenemos y no está entrando personal nuevo y no está entrando personal nuevo se dice que ahora ahí van a ingresar 60 futuros compañeros nuestros pero está todo en órbita de la presidencia de la república oficina nacional del servicio civil OPP oficina de planeamiento y presupuesto está todo en manos de ellos todavía no tenemos novedades ya está todo pronto a nivel de aduanero a nivel de la oficina de aduanas ya está todo pronto pero vamos a esperar estamos esperando desde hace años el ingreso de personal ¿por qué no se da el ingreso de personal? ¿qué les han dicho de la dirección nacional de aduanas? porque entiendo ahora está el apoyo de las fuerzas armadas y tal vez de la dirección nacional de aduanas entiende bueno si está el apoyo de las fuerzas armadas ¿para qué va a ingresar personal nuevo? pero si me dice usted que es un tema de años amigo es una política de estado es una política de estado y salió el otro día hablando nada más y nada menos que el director de la OPP que había bajado un 10% el 10% habían bajado de la cantidad de funcionarios en las empresas públicas cuando ahora hace poquitos días tenemos el problema del agua y se dice que OCE no tiene personal no tiene personal aparte de la rotura en lo mismo es llevarlo a la aduana acá no se quiere ingresar funcionarios públicos ¿por qué? porque es una meta que se impuso este gobierno el no ingreso de funcionarios públicos para quedar bien ante las autoridades internacionales vamos a ver que el Uruguay no está solo y nos están mirando de otro lado y ese es el el key de la cuestión acá no se quiere ingresar funcionarios públicos cuando tienen que ingresar porque tenemos un estado que lo precisa también va un poco un poco de la mano eso lo que hablábamos en el arranque y que lo hablábamos un poco afuera del aire el tema de que se diga bueno la aduana es un colador han pasado no sé cuántos no sé cuántos kilos de cocaína se han incautado kilos de drogas es un caldo de cultivo para el narcotráfico pero ¿por qué lo es? porque no sé no están ingresando pero exactamente exactamente esto esto lo viene advirtiendo AFA del año 2014 2013 cuando sacamos en el diario El País me acuerdo cielos abiertos donde podía aterrizar un avión en cualquier lado y la aduana no se entera se habló hasta de radarizar de poner radares de tener controles no se ha hecho nada y acá agua vaya agua vaya agua vaya acá nosotros advertimos el ingreso de droga el ingreso de armas el ingreso de gente porque está un contenedor con gente te puede entrar o sea en la frontera puede pasar cualquier cosa vos tenés que estar bien claro y los funcionarios tienen que estar bien capacitados para aprenar todas esas cosas ¿qué me dicen los compañeros? la otra vuelta un compañero nuevo que hacía relativamente poco le tocó una guardia y me dice ¿y qué hago? vos cualquier cosa me llamás digo pero tenés que estar preparado porque ahí hasta un dinosaurio puede aparecer le digo es una guardia te pueden aparecer con cualquier cosa y vos tenés que estar preparado ¿cómo es un control normal en una aduana? ¿qué pasos hay que seguir? vamos a explicarle a la gente bueno depende el punto de frontera claro depende del punto de frontera que vos me quieras me preguntes pero fundamentalmente adaptarse y a los conocimientos y a las disposiciones vigentes sabemos que en la zona fronteriza zona fronteriza de Argentina dígase Salto Paysandú Freventos en esa zona tenés 5 kilos para los residentes en la zona fronteriza eso está dispuesto en el artículo 146 del código aduanero donde dice que son ingresos de comestibles o de sí básicamente de comestibles para la subsistencia de la gente queda terminantemente prohibido el ingreso de mercadería libre de gravámenes con fines industriales y comerciales quiere decir que el tipo entra con 5 kilos de hierba no lo va a vender es para consumo de una hierba el aceite el arroz hasta 5 kilos los kilos los determina la aduana lo que no puede determinar la aduana es poner el 0 kilo porque el 0 kilo ya te digo en el artículo 146 está concebido el ingreso de mercaderías para la subsistencia de la gente esto en el caso de Argentina que es en realidad el tema más complicado hoy en día respecto a la cantidad una situación coyuntural por la diferencia de cambio tan grande y dice que esto cada vez se va a agrandar mal lamentablemente para los ¿qué les han dicho desde el gobierno del poder ejecutivo que les han dicho a las autoridades competentes sobre este tema bueno con respecto a este tema por respecto al tema fronteras hay dos están trabajando dos comisiones dos comisiones a nivel parlamentario nosotros no traemos noticias lo que sabemos son comentarios de que han llegado y que quieren sacar hasta un micro despacho una mini importación de mercadería con fines a la venta para que la gente puedan los comerciantes de allá en vez de comprar el monte de vidrio importen importen del lado argentino nosotros decimos estamos de acuerdo hay que modificar un montón de leyes hay que ver qué tributación se le va a aplicar a esa mercadería porque la tributación está prevista en la ley pero aparte de eso necesitamos el triple o cuádruple de personal que tenemos porque no te olvides que la aduana ahí puede pasar cualquier otra cosa también no 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 ahí para aplicar eso vos tenés que tener un valorador un verificador y un cobrador porque la aduana no es un supermercado que hacemos de todo no 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 acá tenés que aplicar el personal idóneo para eso a saber un verificador un valorador que determine el valor porque es una obligación de la aduana determinar valor y posición arancelaria y después una persona que te cobre hay que implementar un sistema implementar un sistema que llegue a la terminal de ahí de esa terminal de ese paso de frontera y que se pueda que queda armonizado con todo o sea no es de la noche de la mañana que lo van a poder hacer porque una hipotética liberalización de lo que de lo que se puede traer desde Argentina para acá para ayudar a los comerciantes y para poder bueno prevenir lo que se está dando ahora en esas ciudades de frontera que es la pérdida de trabajo la pérdida de ingresos el cierre de comercios esa hipotética liberalización también puede venir a todo esto que decías vos Basilio de bueno puede entrar de todo por la frontera si 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 pero liberación ya te digo es liberar darle un marco legal a eso para que se pague un tributo para que se tribute un 10 un 15 un 20 un 5% lo que determine la ley porque eso para eso necesitas leyes y cuántos funcionarios de aduana más en total se necesitarían y se precisarían por lo menos los que están en frontera necesitas multiplicarlos por 4 o por 5 o sea en este caso si tenés 2 tenés que tener 10 personas por lo menos ¿por qué? porque ya te digo lleva todo ese proceso armonizado para llegar al final que la persona tributa y se lleve en la mercadería no le podés decir bueno mirá se pasá y pagas mañana no 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 esto es muy serio esto estamos hablando de la renta aduanera que mueve 55 mil millones de dólares al año o sea es importante el comercio exterior en este país y ahí con el rol de los militares en la frontera ¿qué se haría? no los militares en la frontera lo que tienen que estar si es que están en frontera es para guardar el orden como está Prefectura nosotros estamos segurizaciones está Prefectura guardar el orden y nada más porque ahí no tienen más nada para hacer esto es una tarea netamente aduanera ¿y no se le ha llamado la atención a las fuerzas armadas por estar incumpliendo las tareas o por estar haciendo cosas que no corresponden por la ley? se ha hablado se ha hablado y ya ha quedado más o menos clara la cosa porque ya te digo nosotros salimos el jueves 25 el 24 salimos de madrugada y llegamos el 25 a salto y ya no estaban más ya no había más control o sea no había militares no había militares en frontera no vimos ninguno ni en salto ni en paisandú ni en frevento estaba solamente Prefectura que son los pasos de frontera que ellos tienen derecho a estar para guardar el orden bien perfecto Basilio Pinto estaremos atentos a cómo evoluciona este tema sobre todo en la frontera con Argentina secretario general eso es una situación coyuntural ya te digo dice que va a demorar que va a llevar tiempo este y bueno después tenés todo lo que es franquicia a 300 dólares o sea si vos pasás más de 24 horas tenés 300 dólares para traerte en franquicia que son las incidencias de viaje lo que vos te compres claro porque pasás más de 24 horas es solo controlar migración migración que para qué está vos pensás siempre en la persona sola sin equipaje sin nada migraciones migración es la que controla cuánto tiempo estuviste de un lado y del otro y si podés salir del país lo controlan migraciones después todo lo que es el equipaje acompañado equipaje acompañado del turista nos corresponde a nosotros bien Basilio Pinto secretario general de la asociación de funcionarios de aduana muchas gracias por estos minutos acá en la radio de la universidad de la república muchas gracias a ustedes amigos muchísimas gracias de verdad ya sigue comunidad udelar el periodístico de unirradio de unirradio de unirradio de unirradio de unirradio de unirradio unirradio de unirradio de unirradio